El pasado mes de noviembre se estrenó en la cartelera de cine la nueva película de Disney Pixar Coco, con un enorme éxito entre la crítica y el público. Esta cinta sigue a un niño llamado Miguel, que vive en un pequeño pueblo mexicano, cuya principal ilusión en la vida es la música, algo que está prohibido en su familia. A continuación conocerás un increíble misterio dentro de la película Coco. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Es una realidad que a Disney y Pixar les encanta hacer este tipo de crossovers en sus películas. En el filme Buscando Nemo, en una de las escenas del consultorio del dentista, en donde tienen atrapado a Nemo, salen juguetes de Toy Story tirados en el suelo. Asimismo, detrás de cámaras en Toy Story 2 aparecen los personajes de la cinta de bichos. Si eres muy observador, seguro lo notarás. Los usuarios de la red aseguran que Sid Felix aparece en la cinta de Coco. Ahora bien, en el filme de Coco, la última producción de estas dos compañías lo volvieron a hacer. Sin embargo, esta vez no es tan sencillo identificarlo. ¿A qué nos referimos? Sid Felix, el niño malo de la película de Toy Story 1, sale en la película de Coco, pero convertido ya en un adulto. Hay que recordar que la última vez que vimos a Sid fue en la película de Toy Story 3, trabajando como un ayudante en el camión de basura. No obstante, su aparición en Coco ocurre durante el concurso de talentos en donde participa Miguel, el pequeño protagonista. Y aquí te mostraremos estas dos fotos. Es importante notar que traen la misma playera. No hay que olvidar que esta teoría es de los fans, quienes también han sugerido que este personaje podría estar inspirado en el DJ estadounidense Skrillex. Cabe destacar que este no es el único elemento de Toy Story dentro de la película de Coco, pues también aparece la camioneta de Pixaplaneta. Además, en el principio de la película, en uno de los puestos del pueblo, sale un alebrije del personaje de Remy de Ratatouille. Igualmente, aparecen las piñatas de Boss y Woody. ¿Quién es el director de la película de Coco? No olvides dejar tu respuesta en la caja de los comentarios. Este ha sido el increíble misterio dentro de la película de Coco. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta qué te ha parecido el video, y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!